¡Oh, no! ¡El auto se ensució! No estés triste. Vamos a limpiarlo. ¡Sí! ¡Sí! Cepillamos, turduto, cepillamos, turduto, cepillamos, turduto, cepillamos. Limpia el vidrio, turduto, limpia el vidrio, turduto, limpia el vidrio, turduto, limpia el vidrio. Enjuagamos, turduto, enjuagamos, turduto, enjuagamos, turduto, enjuagamos. Lo secamos turduto, lo pulimos turduto, jugaremos turduto, jugaremos turduto, jugaremos turduto, jugaremos No, 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 no. Oh, no! The trucks got dirty! Don't be sad. Let's wash the trucks. Yay! ¡Gracias! 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 ¡Oh, no! El auto perdió sus colores. ¡No te preocupes, te ayudaremos! ¡Sí! ¡Violeta! 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 ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, cómo tú estás, tu color tendrás. Naranja, naranja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás, tu color tendrás Rojo, cala roja, cala roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás, tu color tendrás Verde, color verde, color verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás, tu color tendrás Amarillo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás, tu color tendrás ¡Guau! ¡Es la familia tiburón! Bebé tiburón, bebé tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, como tú estás Mamá tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Abuela tiburon, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuelo tiburon, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Abuela tiburón, tu, 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 Abuela tiburón, tu, 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 Abuela tiburón, tu, 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 Abuela tiburón Doctor, doctor, ¿puedo ayudarte hoy? Doctor, ¿qué debo hacer? Golpeé mi cabeza y me lastimé Doctor, ¿qué debo hacer? Me duele mucho, au y au No te preocupes, no llores, estarás bien, muy muy bien Límpialo y ponte pomada, ahora estás mucho mejor Doctor, ¿qué debo hacer? Rasté mi rodilla y me lastimé Doctor, ¿qué debo hacer? Me duele mucho, au y au No te preocupes, no llores, estarás bien, muy muy bien Límpialo y ponte una corita, ahora estás mucho mejor Doctor, ¿qué debo hacer? Me duele mucho, au y au No te preocupes, no llores, estarás bien, muy muy bien Límpialo y ponte una corita, ahora estás mucho mejor Bebé, ayúdame, golpeé mi tobillo y me lastimé Bebé, ayúdame, me duele mucho, au y au No te preocupes, no llores, estarás bien, muy muy bien Límpialo y ponte una corita, ahora estás mucho mejor Oh no, mi bus se rompió Oh mi bebé, no te preocupes, vamos a construirlo nuevo Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abre y cierran, abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad La gente en el bus va arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el bus va arriba y abajo Por la ciudad Las luces en el bus Hacen blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Las luces en el bus Hacen blink, blink, blink Por la ciudad Las monedas en el bus Hacen clink, clink, clink Clink, clink, clink Clink, clink, clink Las monedas en el bus Hacen clink, clink, clink por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Necesitamos una inyección, parece que no hay opción Necesitamos una inyección, parece que no hay opción Necesito una inyección, parece que no hay opción Un pequeño pechiscón, pero no es divertido Viene la inyección, no sentirás dolor Todos la reciben, viene la inyección No es tan malo recibir una inyección Necesito una inyección, parece que no hay opción Un pequeño pechiscón, pero no es divertido Viene la inyección, no sentirás dolor Todos la reciben, viene la inyección No es tan malo recibir una inyección Necesito una inyección, necesito una inyección Necesito una inyección, parece que no hay opción Un pequeño pechiscón, pero no es divertido Viene la inyección, no sentirás dolor Todos la reciben, viene la inyección No es tan malo recibir una inyección Papá Alto, Papá Alto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo tú estás? Papá alto, brum, 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 brum Papá alto, brum, 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 brum Papá alto, brum, 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 brum Mamá alto, mamá alto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo tú estás? Mamá alto, brum, 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 brum Mamá alto, brum, 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 brum Mamá alto, brum, 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 brum Mamá Hermano alto, hermano alto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo tú estás? Hermano alto, brum, 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 brum Hermano alto, brum, 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 brum Hermano alto, brum, 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 brum Hermano Hermana alto, hermana alto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo tú estás? Hermana, auto, brum, 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 hermana, auto, brum, 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 hermana, auto, brum, 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 hermana Baby auto, baby auto, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo tú estás? Baby auto, brum, 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 baby auto, brum, 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 baby auto, brum, 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 baby El bus tiburón da vueltas, vueltas, vueltas El bus tiburón da vueltas por todo el mar Las aletas suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las aletas suben y bajan por todo el mar El pecesito corre, 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 corre El pecesito corre, corre por todo el mar Las ruedas del bus se resbalan y atascan, resbalan Las ruedas del bus se resbalan por todo el mar Todos vienen a empujar y tirar, empujar Todos vienen a empujar por todo el mar El bus tiburón sube y baja, entra y sale aquí y allá El bus tiburón va a todas partes por todo el mar ¡Suscríbete al canal!